Hola, hablas con Chuy ¿Cómo? ¿Un tema? ¿Para Unicón? ¡Claro que sí! ¡Vamos a ver qué es lo que sale! ¡Unidos por comunicación! ¡Arriba! ¡Unidos por comunicación! ¡Unico! ¡Unico! ¡Unidos por comunicación! El cambio lo hacemos juntos Únicos por comunicación Únicos, únicos Únicos por comunicación El cambio lo hacemos juntos Arriba Únicos por comunicación Únicos, únicos Unidos por comunicación El cambio lo hacemos juntos Unidos por comunicación Únicos, únicos Unidos por comunicación El cambio lo hacemos juntos Unidos por comunicación Unidos por comunicación Únicos por comunicación